No lo entiendo, mami, no lo entiendo Tú me tienes loco, me tienes bebiendo Quebran del dinero, mami, ay por Dios No hagas caso a nada, estoy entre los dos Siempre va más rápido, esto es mágico Oigo el corazón, dime quién te mintió Solo consen, bebé, te hacen detenerme Dime quién va a poder, pero si fue el nivel Bates a mí, ni falta más Tú sé que te gusta verme, ay Si el bobo le escribes, dice bye Yo paso por ti, dime qué hay Dime qué hay, dime qué hay Subete esa mini farda, mami Tú sé que te gusta verme, ay Yo paso por ti, dime qué da, qué hay Qué da, qué hay, mami, qué da, qué hay Subete esa mini farda, mami Adiós Adiós Adiós